Y lobitos de YouTube, ¿cómo están? Estamos en Walmart Porque hoy día quiero mostrarles cómo es un supermercado americano ¿Qué hay? ¿Qué pueden encontrar? Este supermarket, que es además el supermarket no sólo más importante de los Estados Unidos Sino es el supermarket más importante del mundo Ya que Walmart se está empezando a expandir y hay en varios lugares Pero quiero que comparen precios Por ejemplo, miren 40 centavos de dólar, la libra de papa La libra estaba a 68 Y Walmart tiene la ventaja de que es muy difícil que puedan competir con él Porque ellos compran al por mayor y compran cantidades tan grandes de productos Que pueden vender al precio más bajo Así que uno de los precios más bajos que pueden encontrar aquí es Walmart Por ejemplo, miren, 25 centavos cada limón Este es un limón, no es naranja, es limón Las fresas las podemos encontrar por 7 dólares 64 Todo el paquete Y de repente para ustedes eso sí les puede parecer caro Porque lógicamente las frutas En los Estados Unidos tienen otro precio, son más caras Los tomates, para que comparen Un dólar 48 la libra Acá el peso es libra No hay kilogramos, sino libra Esto es un poco en verduras Vamos a pasar un rato por el departamento de fríos De lácteos Estos que a mí me encantan 3 dólares 38 este tamaño de acá Y está bien porque estos en mi país están casi 6, 6 dólares Al cambio, por supuesto, hablándoles en dólares Acá están 3, 88 Y el tamaño más grande está 7, 48 Lógicamente ya los más baratos hay de 3, 97 Todo este paquetón Que acá hay un litro 36 Vamos por ejemplo a la sección de panadería Vale 3, 98 Todo este paquete de muffins Vienen a ver 3, 6, 12 de ellos Un quequito lo pueden encontrar ustedes Por 6, 92 Hay también de 5, 94 estos Este de acá es de limón Y muchos se preguntarán ¿Cuánto vale una torta en los Estados Unidos? Ahora les voy a responder Pueden encontrar una por 14 dólares Que es esta de aquí Fresa con crema chantilly Adentro un queque, 14 dólares Pueden encontrar esta que es mucho más grande De repente para las fiestas de cumpleaños de su hijo Por 30 dólares Y lógicamente la dedicatoria se la piden acá que le pongan Acá otra, la de los Transformers Por 17, 98 Esta es la del Bumblebee Y si tienen una hija mujer Pueden encontrar por 17, 98 Este de las princesas O este mucho más barato todavía 14, 23 O si a su hijo le gusta Mickey Pues tienen esta de 18 dólares de Mickey Estos son los precios de las tortas en los Estados Unidos Los chocolates grandotes están 2,24 2,24 el grandote, por si acaso Pollo frito 2,96 toda esta bolsa Una pizza Hay de 3 dólares 77 Hay de 2 dólares Tamaño son para 4 personas tranquilamente 3,77 este porque viene más carne En este caso peperoni Y arriba 3,77 con pedacitos de carne Lógicamente estas son para meter de frente al horno Y si quieren una mucho más así potente Llena de mozzarella, de queso Esta de acá 7,98 Las cajas de gaseosa 4,88 Aquí tienen nuevos sabores de Pringles Uno es sabor pizza El otro es jalapeño Acá tienen barbecue Están 1,44 Buen precio Los rones Están por 23 dólares Cualquier variedad de ron Bacardi Pero ojo, ustedes miran, muy caro Lo que pasa es que esta es la presentación del litro 75 Acuérdense que a los gringos les gusta todo grande Ellos compran siempre botellas grandes Por lo general los vinos están entre 8 y 10 dólares Acá tienen una hilera de 7,98 Acá tienen una de 9,98 Por ejemplo, ¿de dónde son los vinos? De California Que es justamente el lugar en los Estados Unidos Donde tiene sus viñedos Donde hacen buenos vinos Y por supuesto que también hay vinos extranjeros Puedes encontrar vinos de Argentina Vinos de Francia Un poco más caros El Jack Daniels Si es un precio regular Está a 25,97 Si lo pueden encontrar casi en cualquier lugar Y el grande Vale 46 Más que tomar el Black Label El Johnny Walker Les encanta su Jack Daniels El Johnny Walker Que los puedes encontrar por No, 30 dólares 30 dólares Es un precio universal Es el precio que vale casi en todo el mundo Pero puedes encontrar también whiskeys baratos A ver, por ejemplo Un ejemplo de whisky barato 15 dólares Evan Williams 15 dólares Es un whisky un poco más barato Las Putwais se las pueden encontrar por 5,53 El six pack También las Corona También se pueden encontrar en todo el mundo 24 botellas por 26,67 Las Heineken Que a mí me encantan Estas 7,37 Donde vienen 6 Y donde vienen 12 Está 13,78 En carnes ¿Qué podemos encontrar? Las hamburguesas 6,97 Vienen a 4 Este de 4 Acá hay por 5 dólares También tienes Esto es salmón Este pedazo Sale a 8,34 Solo este pedazo Es cabro el pescado acá 8,24 Solo este pedazo Cabro Tilapia es un poco más barato Tienen 6 dólares Toda esa cantidad de tilapia Y vienen a ver Dos lonjas La Angus Pueden encontrarlo por 8,62 Esos dos pedazos Este Angus Maravilloso y precioso Por 10 dólares Miren esta belleza Esto es para guiso 10 dólares 4 pedazos Vistecitos chiquitos 5,86 3 churrascos Solo que le han quitado el hueso Por 14,15 Caro 11,48 Este de acá Son bistecs Stick Les dicen acá Chuletitas de chancho 8,69 Todo esto que viene a ver acá 2,84 libras 8,69 ¿Por qué? Porque la libra Está 2,44 Miren todas estas pechugas de pollo Por 5,34 Todas El pollo es mucho más barato Mucho más barato El pescado y la carne Más caro 10 dólares 9,45 4 libras De pollo Y acá me dice que la libra Si pueden ver La libra está 1,99 Estos son enlatados Los americanos comen todo enlatado Frijoles enlatados Quesos enlatados Tallarines enlatados Arroz enlatado Todo es enlatado O ya solamente para meterlo en microondas Y calentar Estas son las sopas Marushan Valen 25 centavos Y eso ha sido una recomendación mis amigos Esto tiene alto contenido de sal Esto es veneno No coman esto Eso de prepararse Lo que llegas de trabajar Y los comerciales Ok Métanse uno a la semana Pero comer todos los días esto Es un camino directo A que suban de peso Y dos Un camino directo A que tengan problemas de presión Así que Andadores Que bonito 80 dólares Este carrito Y el del costado Que se mueve Y lo puede dormir a tu hijo 35 dólares Esto es para que se mueva Lo mesa a tu hijito Y se duerma Bueno Para la mascota Es miren Uno Acá tienen para peces Otro Y allá tienen para gatos Cada animal Tiene su propio espacio Los animales Son parte muy importante En la vida de los gringos También puedes encontrar Zapatitos Por 10 dólares Cualquiera de estas Balerinas se le llaman Pantuflas Puedes encontrar Por 5 dólares Pantuflas Y nos estamos Acercando A la parte de electrónica 178 dólares Este televisor De 32 pulgadas Este televisor Es simplemente HD No es 4K Acá 128 Más barato todavía En Sharp Y en Sanyo También 128 Siempre hablando De 32 pulgadas Que tienen más que suficiente Para lo que vendría A ser tu cuarto No necesitas más 64 dólares Una radio Para su automóvil Con la posibilidad De conectarse A su smartphone De la marca Pioner Bicicletas 89 dólares El precio más bajo Bueno Desde 89 dólares Perdón Cuestión que escojan Ahí hay una infinidad Juguetes Perfumes Por ejemplo Conocidos Diesel 39.86 Conocidos Este otro Diesel 39.86 Los Tommy 25.97 13.97 Los Coach 40 dólares Calvin Klein 29.97 La Euphoria Y maquillaje A ver Para mis Lobitas 5.97 Este juego De 4 sombras En la marca Revlon Pues vale mucho más Vale 6.97 Cada una De estas Lápiz de ojo Tenemos desde 6.84 Cada uno Y este juego De acá 8.97 Tintes Para el pelo 8.97 En la marca L'Oreal 40 dólares Un cepillo Eléctrico En Oral-B Esto de acá Es un jabón líquido Acá Los gringos Usan mucho Jabón líquido Más que jabón En barra Ellos usan líquido 5.97 Vienen 2 Esta es la marca Más barata Que van a encontrar En los Estados Unidos Cuando quieran venir Si no quieren gastar Suave Es la marca Más económica Miren 1.88 Repito Estos son jabones 1.88 El Accent Pero gigante XL 5.47 Para que saquen Un promedio De precio El normal Está 4.33 El Gillette Vienen 2 8.97 Pero este es en gel No es spray Como el que les acabo De enseñar Y señores Nos vamos despidiendo Ha sido un recorrido largo Seguramente ustedes Van a ver un pedazo Del video editado Pero yo llevo Exactamente 37 minutos Grabándoles el video Así que Nos estamos viendo